Muy buenas noches a todos, recuerden que León Depredador ha venido pisando fuerte, ha escalado desde la parte baja en el Consejo Mundial de Lucha Libre y León, aunque es un joven talentoso, se ha querido meter con lo más sagrado que es con los pasos, con la trayectoria que yo llevo y esta noche le demostré que de las veces que nos hemos enfrentado en el duelo de campeonatos, en el duelo de tríos, en los manos a manos yo voy a ir por todo, y esta máscara puede ser el inicio del fin de su carrera, entonces que se prepare muy bien porque así es como empiezan las guerras de toda la vida ¿Qué nos puede esperar para el próximo Mano a Mano? Ya lo vieron, toda la potencia, toda la agresividad y que León Depredador del Consejo Mundial de Lucha Libre no se mide a nada, que yo no le temo a los retos, que yo no le temo a las grandes cosas y que si él está preparado nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias y la próxima semana en el Mano a Mano me va a demostrar de que está hecho Dujido, respondiendo de buena manera a la confianza del Consejo Mundial de Lucha Libre tanto León en este caso a ustedes como Depredadores a una batalla estelar Ustedes lo saben que los Depredadores venimos de abajo y que la gran responsabilidad de hoy estar en una lucha estrella no es para menos Ustedes saben que también la nueva escuela y la nueva sangre del Consejo Mundial de Lucha Libre viene empujando muy fuerte y claro que sí, los Depredadores estamos listos para todo porque para eso nos está preparando y nos ha capacitado muy fuerte nuestro profesor Volador Junior así es que esta noche yo creo que el público se fue con un gran sabor de boca de que esta batalla estelar fue de grandes encuentros pero también que se lleve ahora esto, que la próxima semana voy por la cabeza de Neón Rugido, y ahora como lo dices, ya no es un combate cualquiera ya son un combate entre dos estelares Claro, exactamente, dos que venimos empujando fuerte y que él también con la experiencia que ha venido ganando se ha ganado este lugar que tuvo hoy esta noche en la lucha estelar pero saben también que León Depredador ha tenido encuentros en manos a manos muy importantes justamente con uno de los rivales que tuve hoy como lo fue Místico en donde le disfruté el campeonato y estuve a punto de ganárselo y que si no se ha dado la revancha es porque sabe Místico que le puede arrebatar ese campeonato entonces Neón, ante lo que yo me he medido, tu también debes de prepararte muy bien porque el León Depredador no es cualquier cosa esta es la prueba de que la próxima semana, desde el inicio de la batalla, voy a arrasar contigo Pocas veces se pueden ver máscaras rotas en la Arena México y esta noche se mete con tu máscara, se mete con su máscara hasta donde puede llegar esta rivalidad Me gustó el valor con el que te atreviste a romperme la máscara porque yo también había habido ocasiones en las que se la había desamarrado nos habíamos dado duro pero la verdad es que hoy, esta noche, era de los depredadores y no me iba a guardar nada por eso es que salimos con la adrenalina y la energía al máximo, a tope y yo por eso no me medí yo dije, uy, vengo al Consejo Mundial por todo y vengo por retos, esta máscara fue el inicio pero que bueno que tuviste los tamaños, los arrestos de enfrentarme y también de faltarme al respeto porque la próxima semana nos vamos a enfrentar en un duelo de colosos tú y yo, Neón Gracias Gracias